Pues de aquí vengo, cirulillas, de aquí vengo, ¿no? De sacarme un poco los dolarinis a ver que me paguen. ¿Qué tal mis cirulillas? ¿Cómo estáis? Soy Espinacaya y que estamos en un nuevo vídeo del NBA 2K18, en este modo carrera con Special K, por supuesto. Pero Special, ¿tú dónde estás? ¿Dónde estás? Tranquilo, tranquilo. Estoy en mi casa, narrándote este partidacho que nos vamos a echar. Relájate que te veo muy tenso, tío. Te veo muy tenso. ¿Qué nos toca? Pues Washington y dos Wizards. Acordaos que nos quedan nada más y nada menos que solo cuatro partidos para empezar el All-Star. Y cuidado porque me lo están dando Tomás Kao. El de rookies, el de triples, el de mates y el de gordos. Madre mía, estamos a tope. Vamos a ir dándole. Un día, chavales, lo voy a hacer. Lo voy a hacer, un día lo voy a hacer. ¿Cómo conseguir esto? ¿Cómo conseguir que podáis elegir las camisetas cuando vayáis a jugar un partido? Que os veo muy tensos. A muchos de vosotros os veo como que todavía no lo habéis pillado. Os hace falta un vídeo concreto. Un vídeo increíble. Un vídeo espectacular. De otro mundo. Otro rollo. No os preocupéis que lo vais a tener. ¿Lo vais a tener? Ya te digo yo que lo vais a tener. Pero... Será en otro momento. En fin, vámonos a centrarnos. Os tengo prometidos ya tres vídeos y todavía no os he hecho ni uno. Soy el puto amo. Si estáis oyendo esa mierda, es mi chilla, ¿vale? No os preocupéis. Entonces, lo que os estaba comentando. ¡Ojo! ¿Qué ha pasado? Vengo ya. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Y esto? Pero bueno. Tengo tu invitación para participar en el concurso de mates de este año. Confirmo tu asistencia. Confírmame todo lo gordo, chaval. Confírmamelo. Tengo tu invitación para el concurso de triples. Desconfirmo. Te confirmo. Espectacular. Confirmando. A tope. Espérate que me va a sacar una foto que estoy todo loco. ¡Estoy todo loco! ¡Madre mía, qué increíble! ¡A los dos concursos! ¡Oh! 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 ¿Para qué luego me digan que soy un inútil? Y en modo Hall of Fame, chaval. Voy a ganar todos los putos... ¡Bum! Estoy poniendo todo loco, ¿eh, chavales? Todo loco. Vamos para allá, ¿o qué? Vamos allá. Buah, me he venido muy arriba, ¿eh? Te digo yo que igual grabo hoy del tirón cuatro partidos para poder grabar los concursos de mates y de triples hoy. Os lo juro por Satanás y por Jesucristo, nuestro señor Increíble. El que se haya quedado hasta aquí. Ahí tenéis el premio, chavales. ¡El premio! ¡Premiaco! Quitando, madre mía, el green green. ¡Madre mía, el green green! Estoy metidísimo, chavales. Estoy metidísimo. Lamento que no podáis ver mi cara de reacción, ¿no? Mi cara de... ¡Joder, especial! ¡Qué guay! No sé qué. Lo siento, chavales. No os preocupéis que los partidos importantes, el Rookie Challenge... Rookie Challenge, ni Rookie Game, ni Rising Star Challenge. Es el Rookie Challenge, para mí, ¿vale? El Rookie Challenge, que ahora mismo es Software Challenge, claro. ¡Ojo, ojo! ¡Cuidado, ahí está! ¿Qué ha pasado? ¡Increíble! Soy el puto amo. ¡Pim, pam, pim, pam, pim, pam! ¡Vámonos para adelante! ¡Pim, pam, pim, pam, pim, pam! Vamos a jugar a todos. O sea, que encima... Pero esto no lo sabía yo. Cuando te invitan al concurso de mates y de triples, puedes rechazarlos. Que eso es bastante realista. El... No, no, yo ya no quiero ir, que le den por el culo. Me han invitado 3.500 veces, pues ya no quiero volver. Pero no. O sea, los puedes rechazar, pero obviamente no lo vamos a rechazar. Me han invitado a los dos. Eso sí que me... Me... No sé. ¡Ojo! ¡Lebronidas! ¡Chaval! ¡Espabila! ¡Para celebrarlo! ¡Para! ¡Triplacho! Al contraataque. Para celebrarlo, chavales. Para celebrarlo. Que os veo muy parados. Os veo muy parados. Es no verme la cara y os venís abajo. Y no puede ser. ¡Vámonos! ¡Espectacular! Casi la pierdes, The Lightning, compañero. ¡Estás The Layeth! Soy un chiste. Este con una chispa. Madre mía, la defense. Me la merezco. Me la merezco. Pero bueno, otro triplacho. Y que no se diga. A ver, Lebronidas. O sea, Kevin Lobo. Ahí está. Y en tu boca. A mí si me dejas pasar, yo voy para el entro. Pero como un elefante, te quiero decir. 61% de tiros de campo, por cierto. Pues si alguien piensa que soy un chupón y que me las tiro todas. Meto 6 de 10 canastas. Más de la mitad. Así que con la calma, chaval. Con la calma. Vale. Pues nosotros anotamos, pero ellos también. Lo cual no es bueno. Porque ahora, al principio, deberíamos, para tener un partidito calmado. ¡Ojo! Pues ahí estaría. Para tener un partidito calmado deberíamos de... ¿Vale? Deberíamos de defender desde el principio. Pilladnos una ventajilla de 10 puntillos o así. Y con la calma ya, pues ir tirando, ¿no? Ojo, buena defensa ahí. Gracias, Lebronidas. Te la meten ahora a ti, pero no pasa nada. Nos están devolviendo todo lo que estamos haciendo nosotros. Solo que ellos como que están dividiendo, ¿no? Están dividiendo el trabajo. Y yo, pues ya lo hago yo. No te preocupes. No me cuesta nada. Ojo. Steven Adams solo en el triple. Otra vez. No me vale de nada. Yo quiero... No, es que quiero ese. Que me venga este. Ojo, ojo. Ahí estaría. Lo meto todo. Estoy tan... Tan on falla, ¿sabes? Estoy tan metidísimo gracias a... A que me hayan invitado a los dos concursos. Que vaya tela, colega. Me hubiera molado un montón. Me hubiera... Eh... Molado un montón. Que... Ah... Joder. Manda huevos. Me hubiera molado un montón que hubiera... Que me hubieran invitado fuera del partido. Porque justo me han llegado los mensajes... Cuando estaba a punto de entrar al partido. Y no me ha molado mucho, la verdad. Pero bueno. Aceptable. Nos empatan a puntos. Si no es por canasta en juego... Son dos tiros libres. La cosa es que siguen... Dándonos por el culo. Y yo hace... Ay, Gortati. Ah, no. Delaini por detrás, eh. O sea, que Gortati hubiera hecho... Que hubiera perdido la bola. Vale, vale. Estarás contento. Ojo. Madre mía, la chufla. Vamos a ver si mejoramos esto. Es decir, yo de momento... Ya he cumplido en este cuarto. Esto, 98 de probabilidad del tiro libre. He cumplido en este cuarto. Vale, he metido más de 10 puntos. Ya sabéis que mi promedio de anotadores... Son 10 puntos por cuarto, perdón. Lo cual, lo he hecho en menos de 3 minutos. Oye, ahí está. Con Tommy Nabo, ¿vale? Y... Y Billy. Pues ahí va Billy. Ahí va Billy. Que igual le podríamos haber puesto una mano, ¿no? Mi querido Gear. Que sé que... Sé que no defiende. Sé que no es tu estilo. Pero tu estilo es más de... Yaneno solitario. De ir a tu puta bola. No, no. Estaba entrando solísimo. Puto Steven Adams, tío. Menos mal. Que ha encontrado al Gear que estaba solísimo ahí en la esquina. ¡Pra! Para ese triplacho bueno. Y ponernos 3 arriba. Pero vamos a ello. Cirulillas. Estoy tenso, chavales. Estoy tenso porque... Joder. Al final, los concursos, quieras que no... O te invitan, es una responsabilidad. Y si encima... Te lo ponen de esa manera. ¿Sabéis? Te lo ponen de esa manera de que... Te invitamos. Pero si quieres... Puedes... Puedes rechazar. Ojo, Gear. Ahí está. ¡Uf, qué mal! ¡Uf, qué mal! Pensaba... Pensaba que se iba a ir mi defensor. Se iba a ir un poco a hacer la ayuda. A Gear Smith como que entraba ganasta. Pero al final ha venido... Ha vuelto demasiado rápido y no... No me ha molado nada, tío. No he podido hacer yo las cosas tranquilo. A ver, Billy. Espabilamos, ¿eh? Ojo. Buen taponacho. Pero si la ha cogido... Mío, 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 mío. ¡No puede ser! ¡No puede ser, verdad! No puede ser, verdad, que me haya cogido el rebote. Yo flipo, colega. Tiro bien punteado. Mira, mira. Que la pierdo, loco. Que la pierdo. Que esta peña tiene unas manos más largas. ¿Qué haces, Gear, tío? ¡Ojo! Pase para asistir. Segundo triplacho del Gear. Espectacular. Eso sí, el único aquí que no toca bola es Lebronidas, ¿eh? No pasa nada. ¿Alguien sabe por qué llamo Lebronidas a Lebron? Lo sabéis, ¿verdad? Lo expliqué en su momento. Hace como dos doscas o así. No estoy seguro. Pero veo que algunos de vosotros todavía no lo habéis pillado. Ponedos en los comentarios si sabéis por qué llamo Lebronidas a Lebron, ¿vale? Que conste que es un, te quiero decir, es un mote de comarca registrada. Está apacentado. Un mote de Special K. Es un mote mío. Y si alguien lo usa, pues me tiene que pagar unos derechos de autor, ¿vale? Como cualquier hijo de vecino. Bueno, pues falta. Nos están cogiendo muchos rebotes y no me mola nada, tío. No me mola nada porque ya sabéis que siempre os lo digo, siempre os lo recuerdo, siempre os lo he contado, que los partidos se ganan por el rebote. Por el rebote, ni más ni menos. Si tú dominas el rebote, ganas el partido. Porque vas a tener más oportunidades que ellos para... ¡Ojo! ¡Espectacular! Vas a tener más oportunidades que ellos para tirar a canasta y por lo tanto, al final el porcentaje de estadística está ahí. Si tienes más posibilidades de tirar, el porcentaje de acierto no es más alto, pero hay más probabilidad de acierto porque tiras más, sin más. Quizás no es totalmente correcto lo que he dicho, pero lo importante es que se os quede el concepto, chavales. El concepto. No fallan nada los cabrones. Nosotros tampoco, pero yo soy el artista. ¡Ojo! ¡Pusmiscas! ¡Solísimo! ¡For the win! ¡Triplacho! ¡Madre mía! Mi primera asistencia. Hemos estado metiendo algún triple que otro, pero asistencias mías ninguna. ¡Ojo! Que te lo he visto venir ahí, eh. ¡Ubre! ¡Ubre, compañero! ¿Cuántas veces hemos jugado contra Washington ya, chaval? Pues me han hecho el cambio, pero es que yo no he oído, no he oído change ni nada, ¿sabes? A mí si me vas a pedir un cambio, dime, chanje. Y yo te cambio lo que tú quieras. Una camiseta, un postre. ¡Ojo! ¡Upa! ¡Carrie, el patinete, chaval! Te he puesto los patines, te me has ido a cansas. Cuatro arriba, menos de un minuto del primer cuarto y estoy jugando de puta madre. 65% en tiros de campo. ¿Cuál he fallado? ¡Ah, el triple ese raro! Sabía que iba a tirar, tío. ¡Cago en la puta! Le doy un metro y se me van a parla y se me van a tomar por el culo. No me gusta nada, tío. ¡Ojo! Ahí estaría. ¡Kusmiskas! Solito de tres otra vez. ¡Ah, hijo puta! Pero métela. Si vas a tirar aquí, en este equipo, las tienes que meter, chaval. Este ya no era mío, ¿eh? Esta vez ya no era mío. Lo siento. Se nos ponen uno arriba porque sí, porque NBA manda. Y juegas mejor que yo y ya está. Vale, vale, vale. Hasta adentro. ¡Uf! Me hubiera gustado más un mate porque encima justo estaba corriendo. Se le daba a la palanquilla de correr, pero bueno. Este dos más uno me sirve y me sobra también. Dieciocho puntillos en el primer cuarto y con el nabo. O sea, Toransky, cuidado. Este era el que jugaba en el Barça, ¿verdad? Y cuidado al Seth Curry, que es el hermano malo del Curry. Porque también tira de tres, te quiero decir. Igual no es tan... ¡Ojo! Menos mal. Buen punteo de tiro, espero. ¿Vale? Pero menos mal que no ha metido esa mierda porque me estaba poniendo ya todo nervioso. ¡Patalla en negro! Cortesía de NBA 2K. Que no se diga. De 2K Sports. Y empezamos el segundo cuarto. Muy probablemente lo empiece en el banquillo. ¿Les he dejado ganando? Ah, no. Empiezo desde el principio y les he dejado ganando. 27 en el primer cuarto, ¿eh? Cuidado. Pues ya estaría. ¿Hasta adentro? ¡Ay, qué hijoputa! ¡Qué hijoputa! Que me quería... O sea, yo quería tirar, pero he soltado el botón de tiro demasiado rápido y no me ha hecho la animación de mate. ¡Qué cabrón! No pasa nada, chaval. Nos ponemos cuatro arriba y vamos a ver si defendemos un poco. Porque ellos, como veis, están defendiendo como el puto culo. Lo cual implica que nosotros vamos a anotar un montón. Pero si nosotros defendemos como el puto culo también... Que no yo, te quiero decir. ¡Ojo! El taponacho a tablero, chaval. El taponacho a tablero espectacular. Espectacular for the win to the people. Ahí te quedas. Mira, mira, mira. Cómo me la huelo, ¿eh? Cómo me la huelo. Vámonos con un carry ahí. ¡Pah! Taponacho ahí a tablero espectacular. Y voy a sacar una fotillo a esto porque me estoy viniendo muy arriba. Ojo. Un poco más cerca, un poco más cerca. Ahí está. Ya estaría. ¡Uf! ¡Qué taponacho más limpio! ¡Qué bonito! Tiro bien punteado. No, tiro taponado. Bueno, que bien punteado también. Soy el puto amo, vamos. Y es que Seth Curry al final... ¡Uf! La falta, la falta. ¡Uf! Seth Curry al final es más bajito que yo. Yo creo que aquí... Bueno, me puse... Me puse la misma altura que en la vida real, ¿verdad? Yo siempre hago eso. Siempre me coloco como base porque le pongo la altura que tengo en la vida real, que es un 89. Y obviamente, pues, con un 89 donde vas de pivot, ¿sabes? Pero molaría. ¿Alguna vez molaría probarlo a ponerme de pivot con metro 90? No, tú que eres pivot, pero me puedes poner de base. No pasa nada. Pero claro, como al seleccionar las opciones de pivot, seguramente el físico, la lentitud y demás sería de pivot. Entonces, aunque no lo sé, la verdad, ¿cómo lo habrán hecho? No sé. La cosa es que Smith tira solo y la mete. Y nos ponemos a cuatro. Menos mal que nos hemos pillado una... Una posesión de ventaja, lo cual mola bastante. Y yo me voy. Kuzminskas. Ahí está este sí, ¿eh? Ahí estaría. Sí, señor. Dos de tres. No está mal. Eso que le estoy dejando solísimo. De hecho, estáis viendo que voy dos asistencias. Un poco lamentable. Pero las dos han sido al Kuzmins. Cuidado que se prepara Lebroninas para salir junto con... ¿Quién es ese? No sé quién es el que está con él. También se preparan dos jugadores de Washington. Washington y dos Satoransky, que está dos solo. Y el primer rebound. El primer rebound para el título especial. Ahí está. Cuidado. Se viene, se viene. Balón para afuera. Está Harry Sonidos. No pasa nada. No puedes tirar. Bloqueillo for you. Y me voy por aquí. Que me gusta más. Ahí estaría. Crowder de tres. Sí, señor. Another assist, motherfucker. Para ponernos diez puto, 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 puntos arriba. Quería decir puntos antes, pero no sé por qué. Se me ha quedado trabada la boca. Y no podía. Me he quedado como un disco rayado, ¿sabéis? Vámonos, coño. Vámonos. Me cambian. Un ratillo al menos. Vamos. Más de cincuenta puntos y todavía no es el descanso. Ganamos de trece. Espectacular. Les he tenido que poner en esa dinámica, ¿no? En esa dinámica ganadora. Ganando de diez para que ellos peguen el último pequeño impulso. Pero bien, bien. Me gusta. Va a tirar, tiró y el rebote para mí. ¡Vamos! Buen rebote ahí. A ver, Jack, que te la quiero dar a ti, pero está el puto Steven Adams en medio. Ahí está. Ahí está. ¡Vámonos! Another assist from triples. Solamente asisto a triplistas, chaval. El resto son unos perdedores. Ese valor sabía perfectamente que se lo iban a dar a Seth Curry. Y no he ido a por él, pues no sé muy bien por qué. Porque debería de haberlo hecho. Pero no pasa nada. Cuidado el Billy. Cuidado el... Madre mía, madre. Madre... Yo salto todas las veces y a ver qué pasa. Buen punteo, ¿no? ¿Estás seguro de que buen punteo o no? No. No importa. Seguimos catorce arriba. Y pido un bloqueo para hacerme la special move. Le saco la falta. Y... El 2 más 1. ¡Con el lado! With 90% de tiros de campo, chaval. Madre del amor hermoso y de mi corajado. Espectacular partidacho que me estoy marcando. Pero ándate. Que todo se ándala, chaval. Ya sabéis que Doska funciona por estadísticas. Os lo he recordado y os lo he dicho un montonazo de veces. Y al ir por estadísticas, siempre tiene que haber un partido. O sea, si yo ahora me marco un partidacho de 90 de tiros de campo... Créeme que el siguiente partido no va a ser tan bueno. Corremos un poco. Vámonos al triple. Hola. De hecho, creo que solamente he fallado el triple que he tirado, ¿verdad? Estoy muy solo. Vamos a ver si me voy de este. No me voy. El tiro es malo. La verdad es que la bandeja no ha sido muy buena. Yo esperaba realmente que me marcaran a falta. La verdad, esperaba que pitaran falta porque ha habido bastante contacto ahí. Pero bueno, no pasa nada, cirolillas. Descanso, final del segundo cuarto. Y por lo tanto, de la primera parte, ganamos de 17. Y plus 14 con nota de A-. Eso para mí es nuevo, chavales. Para mí tener tan buena nota desde tan pronto del partido es muy raro. Pero es la dinámica de All-Star, chavales. Me invitan a All-Star y yo me vengo muy arriba, pero muy arriba. No me lo esperaba, chavales. La verdad es que no tenía ni idea de que hubiera entrado en esa... Tuviera esa dinámica al juego ahora. El pase ha sido muy malo. La bandeja también porque ha sido bien defendida por Gortati. Por Martini Gortati. Pero, pero oye, ahí está. Que no se diga, ojo. ¡Epa, epa, epa! Me cago en la puta. Se me escapó el balón. ¿Pérdida del balón de qué? O sea, si es pérdida de balón, implica que el balón ha estado en mi posesión y por lo tanto debería de haber sido robo también. 2K, háztelo mirar. ¿Sí o no? Porque si no, no sería pérdida de balón. Sería palmeo de balón y debería de ser un green-green como una casa de grandes, ¿sabéis? O sea, un green, te quiero decir, una buena acción. ¡Es mío! ¡Ay, va la hostia! Pero ¿cómo puede ser que estando tres jugadores nos la haya cogido el puto Brandy Bill? Que es la persona más puto de Nana. Dame aquí. Estoy muy solo, tío. ¡Estoy muy solo! Sí que es verdad que tenía Kevin Lobo haciendo un pantallón. Pero oye, el triplacho ahí está. 66% de tiros de triples. With the nabo. ¡Ay, la falta! ¿Cómo lo he visto ahí, la falta, chavales? Tengo un dominio del juego que me cago en la puta. Me da rabia no jugar en PS4 y en Xbox solo por no poder jugar al Pro-Am y que me fichen en un draft de la NBA. Os lo juro, ¿eh? Os lo juro. La inteligencia baloncestística que tengo yo de este juego es espectacular. Espectacular. No siempre me sale. Ojo. Pero oye, oso hondo, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Uf! Casi se me va la mano con el pase, loco. Me voy por aquí. Muchas gracias. Very like it. Ahí está. ¿Qué me haces esa bandeja de mierda especial, compañero? Si no te van a taponar, hazte un mate bueno de esos 30 puntos, ¿no? ¿Qué se dice? Yo ya he cumplido en este cuarto. ¿Me puedes cambiar, mister, compañero? Déjame descansar un poquito para lo que viene siendo el All-Star. La muñeca tranquila. ¡Uf! Me da mucho miedo, sobre todo, el concurso de triples, ¿eh? El concurso de triples... Me da miedito. ¿Es mío? Voy a rebote ahí. Ay, 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 que la pierdo. ¡Quítate, ahí, Morris! ¡Ojo! Ahí está. ¡Kevin! No puede ser verdad. No puede ser verdad. El balón era para el puto... ¿Pérdida de balón de qué? Si la han cogido mis compañeros después. ¿Qué te fumas, compañero? O sea, el pase era bueno para empezar. El pase era para Kevin Love, ¿vale? El pase era para Kevin Love ya para empezar. Después ha ido Giar Smith a por él, que no entiendo muy bien por qué. Sé que el mate iba a ser más espectacular, lo que tú quieras. No era lo que yo buscaba, ¿vale? Lo llevo a saber y le doy un pase a Kevin Love normal. Me llevo la asistencia y me voy a mi casa. Te lo digo. Pero vale, vámonos. Lebronidas, te estoy viendo. Vámonos por aquí. Me están dejando todo. Es que no pensaba que iba a hacer esa animación, tío. Esa animación ha sido... De hecho, creo que es la primera vez que la veo. Esa animación. Ha sido una animación muy rara. Ojo el pase interior. No hay pase interior, ¿vale? Y... Pues ya estaría. Ojo, Billy. Pasamos ahí a Kevin Love. Muy bien. Bien defendido, chavales. Les queda menos de 5 segundos. Tiene que tirar la truña. Pero la mete. Pues vale, tío. Lo que usted mande, compañero del Metal. Vamos a ver una especial buff aquí. No hay especial buff. Pero nos vale. Un poco raro hay. Un poco raro hay. He tocado el balón, puede ser. Corriendo a defender, chavales. Las últimas jugadas no me están saliendo como a mí me gustaría. Están siendo un poco... Uf, y ese pase. Pensaba que iba a ser para Gortati. Pero no. Vale, pase ahí otra vez. Robamos, no robamos. Cuidado ahí fuera. Que Morris parece que no, pero tira de 3. El rebote es mío. Ahí está. Otro rebound. Cuidado que pierdo la bola. Y me gustaría dársela a Lebrón. Dásela a Lebrón, gracias. Ahí está. Contraataque bien ejecutado. Como mandan los canones. Lo malo. Que no me he llevado yo a la asistencia. Pero ahí estoy. Mejorando. Por cierto, antes he mirado una estadística. De cómo va Lebrón en la NBA Real. Y... Casi está promediando un triple doble por partido. Me he quedado loquísimo. Creo que va como 27 puntos. 9,8 rebotes. Y 9 asistencias por partido. O sea, brutal. No sabía que estaba marcándose esta temporada. Pero para nada. La cosa es, chavales. Esto ya es más culpa mía que del propio... De la NBA, ¿no? Del resto de jugadores. Y es porque, claro. Lebrón nos tiene acostumbrados a hacer ese tipo de estadísticas todos los años. Pero este año como que está un poquito más... ¿No? Está como un poquito más serio. Claro. Quiere el anillo. Se lo robaron el año pasado. Bueno, no se lo robaron. Se lo ganaron bien. Creo. Creo. Y no puede ser, chavales. No puede ser. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ahí está! ¡To the win! Estoy calentando, ¿no? Calentando para el concurso. ¡Calentando para los concursos! Igual se llama así el este. Os lo digo. ¡Uy! ¡Carrimalo! Así te pillo ahí. ¡Carrimalo! A ver, ¿quién es ese pelos? Joder, pensaba... Por un momento he pensado que era... La barbol. La barbol. Lonzobol. ¿Cómo se llama el pequeñajo? El que tiene un peinado como aquel. Como el Uvres. Como el Uvres Junior. Vaya triple de mierda. Se va a tener que cascar. Yo luego voy pillando el rebote a este. ¡Es mío! Rebote bien cerrado porque sabía que Crowder me lo iba a quitar. Y seguimos en el tercer cuarto, aunque no lo parezca. ¡Ojo! 41. ¡Madre mía! La ha mandado desde el aro afuera, pero no fuera de fondo, sino fuera de banda. Increíble. ¡Ojo aquí! Me están llamando. Espectacular. ¿Quién me manda? ¿Quién me llama? No estoy... Me encantaría contestarte, compañera, pero triplacho ahí. Espectacular para ponernos a 20. Me gusta. Me gusta el rollo que llevas. 32-4-4. Y... 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 Pues ya estaría, chavales. Ya estaría. Nosotros ya hemos cumplido. Esto es... Os lo digo. Es la inyección de adrenalina de haber sido invitado a los concursos de mates, ¿vale? ¡Ojo! Como te lo estoy viendo ahí, Adam. Sé que querías pasársela, pero no. La defense, chaval. La defense. ¡Ay! ¡Ay! Como... ¡Ojo! ¡Ahí está! Vamos a dársela a este, que se va todo solo. Vamos, Crowder. No me la líes. Uf. Esa bandejita de mierda, ¿eh? Buen robito ahí. Y es que... Eso es algo muy bueno, en parte. Muy bueno cuando te pasa a ti, cuando estás tú defendiendo, ¿no? Que ha puesto el nuevo... De nuevo 2K. Bueno, de nuevo no. Que ha puesto 2K, sin más. ¡Ojo! La espécie de la buffa, ahí va, ¿eh? Y es que... Cuando tú estás haciendo una buena defensa... ¡Buah! Sabía, tío. Si no haces un mate, te vas a comer un taponazo. Pero un taponazo espectacular. Y es que cuando tú desestabilizas al jugador, al contrario, en este tipo de acciones, como habéis podido ver en esta defensa de robo, le desestabilizas de esa manera, puedes hacer que la recepción del balón no sea correcta y se le vaya de las manos. Lo que implica que tú después puedas cogerlo... No, está flipando. ¿En serio? ¿Con una mano en su cara? Le desestabilizas la recepción del balón y puedes hacer eso, que pierda la bola. ¡Ojo! ¡Ay! Ha estado bastante bien, ¿eh? Bastante bien la tirada. Habéis visto la tirada, la bandeja. Habéis visto ahí el porcentaje, no, pero la barrita de tiro y está bastante alta, la verdad. Entonces, se le puede ir la bola y puedes aprovechar para robársela. Pero claro, se la roba el sistema, no se la robas tú. Pero tú has hecho lo suficiente como para desestabilizar esa recepción del balón y mola. La verdad es que mola mucho. ¡Pues ya estaría! ¡Cualo tú quieras, campeón! ¡Vamos! ¡Ay, qué hijoputa! Vale, aquí el rebote, chavales. No me la quites. Vamos allí, no sé quién eres, pero tienes que tirar. ¡Ojo! ¡Uf! Iba tan recta que he dicho dentrísimo. Dentrísimo, pero clarísima, además. Pero no, no ha sido dentrísimo. Final del tercer cuarto, pantalla negra. Protagonizada o patrocinada, mejor dicho, por nuestros queridos amigos de 2K. Y oye, no pasa nada. Cirulillas. Seguimos con la dinámica y con la adrenalina de que nos han invitado a los All Star, a todos, al primer partido de Rookies, que yo creo que fui el MVP el año pasado, ¿verdad? Pero claro, como no hubo cinemática de MVP ni ninguna gaita, pues no lo sabemos. Muchos, he leído muchas veces por foros y así, que todas las cinemáticas tan raras, que no aparecen en el 2K en español, es precisamente por eso, por tener el juego en español en vez de en castellano, o sea, en vez de en inglés. O sea, tenerlo en castellano en vez de en inglés. Yo estáis viendo que tengo los comentaristas en inglés, pero parece ser que eso no es suficiente. Ojo, hasta adentro. Falta dos más uno. Me vale, me vale, me vale, porque podía haber salido muy mal y ha salido bastante bien. Al final, cinco tiros fallados, ¿eh? Pero, el tiro libre infalible, increíble, por hablar, espérate. Ojo. Uy. Uy, porque es hablar macho y fallas el tiro. Eso sí, en el tercer cuarto, casi como que no he anotado nada. He entrado en los 30 puntos al principio del cuarto y voy 34 ahora en el cuarto cuarto, ¿sabéis? O sea, que no he hecho gran... Ojo. Me la he liado, me la he liado. ¡Hijo de pirra! Mira el porcentaje de acierto. Espectacular. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. ¡Ay! ¡Qué cabrón! Me han venido a hacer aquí el dos contra uno los mamones. Vale, por lo que yo va. Esta vez te lo respeto, te lo respeto. Vamos. Vaya pedazo de mierda de bloqueo, colega. La última, va, la última. Vamos. Rápido, Kevin. Ahí está, está adentro. ¡Sí, señor! En el último segundo. Y esta vez he tenido que mantener el botón de mate durante un montón de tiempo porque la animación ha sido tan lenta. Pero tan lenta que casi me da algo, tú. Casi me da algo. Vale. Balontal. Nos ponemos en línea de pase. Muy importante, chavales, ponerse por hablar. Pero claro, si me ponen un bloqueo, yo línea de pase ya ni la veo, claro. Bueno, ojo la defensa ahí. ¡Ojo! El doble taponacho espectacular. Y nos vamos corriendo. Corriendo. Se la damos a Lebrón, que haga lo que quiera. No hace lo que quiere. Bueno, sí hace lo que quiere, pero no le sale bien. Pero ahí tenemos a nuestro grillo Neo Zelandes. Al rebote. Y dos puntitos más. Qué importante es ir a por todos los rebotes, chavales. Qué importante. Yo os lo digo siempre. Defensa activa, defensa intensa. Pero el rebote. El rebote es meca. Quita de puto medio. Coño, pesado. Es que no me estaba dejando moverme el mierda. ¿Por qué esa...? ¡Ojo! ¿Habéis visto que a él también se le ha cortado la animación del mate? Porque no ha pulsado el botón lo suficiente. Parece mentira que Doska caiga en sus propias trampas. Pero cae. ¡Ojo! Ahí estaría. ¡Ah! ¡Qué mierda de pase! Pero qué bonito, ¿eh? Tenía que darlo, tío. Tenía que darlo el alley-oop porque se iba solísimo. No había defensa. Y a las muy malas hacía esto. Porque recibirla la iba a recibir. No podía ser mal pase porque yo no tenía muy buena defensa encima. Así que el pase debería de ser bastante bueno. Y yo, pues que se la voy a dar al gear y que tire ahí, ¿no? Gear. ¡Por favor, eh! No me jodas estas asistencias fáciles. Vale. Nos está saliendo todo a pedir de Milhouse. Que se diría encima con nota de compañero de A+. Yo no sé. Yo estoy... Chavales. Es lo que hay. Estoy... Vamos. En una nube. Increíble. Espectacular. Vale. Delaney. Morris. Y... Balón para Curry. Que obviamente era mío. Porque sí. Porque el juego ha querido cambiar de defensores. Pero vamos a ver si nos sale la Special Move. Vale. El pase ha sido un poco así. Regulero, la verdad. ¡Ojo! Y la coge el mierda. Y la coge el mierda. Falta de qué. Falta de qué. 23 arriba. Falta de qué. ¿Es mi primera falta? Me ha parecido leer como que era mi primera falta. Madre mía. No me lo esperaba. Pero bueno, bien. Espectacular. Me gusta. Me gusta tu rollo. Tiempo muerto pedido por no sé quién. Compañero, porque vas a perder. Me van a dar ya el de jugador del partido. Ahí están mis super stats. Y esto yo creo que Doska debería de cambiarlo, la verdad. Porque eso de dar el jugador del partido antes de que termine el partido. Y en este caso, dos minutos y medio antes. Que puede pasar. Que sí que es verdad que ganamos de 23. Lo que tú quieras. Pero se han visto remontadas peores, tío. O sea, por ejemplo. El ejemplo más reciente que tenemos. Es el partido del NBA. De London Game. El partido del NBA que se jugó en Londres. Hace, pues eso. Hace dos días o una cosa así. Y. Se vio como Boston, creo que fue. Remontó un parcial de 22 puntos. Iban perdiendo de 22. Remontaron. Y no sé si al final ganaron el partido. Pero remontaron 22 puntos, tío. Y tampoco, tampoco sé. Ojo, ahí está. Ahí está. Me gusta. Me gusta Steven. Ahí está. Mejor jugada Liu. Aunque debería de anotar unos puntillos antes de nada. Pero bueno. Yo qué sé. Soy feliz haciendo asistencias también. En realidad no. Soy más feliz tirando puntos. Ojo, el rebote es mío. Cago en la prima. Y estamos jugando con los titulares. Ahí estáis viendo que va a haber un... O sea, me van a meter al banquillo. No puede ser. Me enfado, eh. Bloque yo por aquí, chavales. No, especial move. Ahí está. Vamos. Y con falta. Dos más uno. Dos más uno. Ha habido cambios. Ha habido cambios. Pero a mí no me han cambiado porque tenía que tirar el tiro libre. Ese tiro libre con 97 de probabilidad de acierto. Que sube al marcador. He tirado bastante tiro. He jugado un partido espectacular, chavales. O sea, le pese a quien le pese. A punto de ponernos 30 arriba. Y me gustaría meter alguna ganastilla más que va a poder ser posible. ¿No voy de base? Vale, no voy de base. Pues me piro. Estaba pensando. Iba a haber un quíntuple cambio. Pero como ha habido falta. Como ha habido un dos más uno. Pues ya estaría. La especial move. No funciona. La especial move. La voy a perder. La pierdo. Me cago en mi prima. Qué mal. Qué mal. Le paramos. Bien parado. Me gusta. Llega a forzar un poco más. Se me va, eh. Encima. Menos mal. Vámonos, chavales. Vámonos. Que tengo ganas de lío. Tengo ganas de lío. No, me gustaría hacer una especial move, la verdad. Fuerza, coño. Qué justito, chaval. Pero bueno. Llegaremos a los 40 puntos. Que ya sabéis que es mi objetivo en todos los partidos. ¿Por qué? Porque estoy promediando 40 puntos por partido. Ya sabéis que yo los partidos también los podéis ver enteros en mi canal. Yo no corto nada. Porque no quiero cortar nada. O sea, mi estilo de... Mi estilo de vídeo es este. Que se ve absolutamente todo lo que pasa dentro del partido. Y ya sabéis que yo juego 6 minutos por cuarto. Que llevo acostumbrado... Estoy muy acostumbrado a jugar esta cantidad de minutos por cuarto. Ojo. Ahí está. Hasta adentro. Muy bien, chaval. 9 asistencias. Todavía podríamos hacer una más si tiran rápido. Porque podría ocasionar a una jugada más de 24 segundos con tiempo restante para jugar. Y efectivamente, al estar solo en el triple, se va a dar ese caso. Vale. Harrison. ¿La pierdes, compañero? Trae para acá. Harrison. Harrison. Te reviento, eh. Harrison. Menos mal. Balón para el Kuzmins. Estaba muy solo, tío. Estaba muy solo. Me da rabia, eh. Pero estaba entrando muy solo. No estaba viendo a ningún compañero solo. No estaba viendo a ningún compañero desmarcado. Y me va a joder ahí. Las 10 asistencias me van a joder. Pero bueno. Antes de que se quede en nada. Yo tengo ventaja. Ya sabéis que voy a tirar siempre. 100 de 100. Vale. Ojo. Bien llegado, bien llegado. Ay, qué hijoputa. Buen tapón. Buen tapón, que no ha valido para nada. Pero oye, ahí está. Después. Va, cogen el rebote ellos. Meten la ganas. ¿Cuánto? ¿20? ¿20 y cuánto arriba? Lidero el partido en tapones. Espectacular. En porcentaje de tiros libres. Lidero el partido en lo que tú quieras. Tiros incansables 5 de 5. Mates con contacto 6. Veterinaciones votando exitosas 1. What? Asistencias de Alliup 2. Puntos al contraataque 1. ¿1? ¿What? Jugadas de... ¿What? Reacciones rápidas 1. Pases largos. Golpes duros. Desde el perímetro. Desde lejos. Bloqueos esquivados. Tiros libres. Asistencias. Tapones. Rebotes. Bien defendidas. Bloqueo y continuación con éxito. Finalizaciones potentes. Te quiero decir. Un partido de lo que Dios manda. 43 puntazos, chavales. 5 rebotes y 9 asistencias. A plus. Y 75% en tiros de campo al final. Ha quedado un partido espectacular. O sea, calentando para el All Star, pero clarísimo. Pero clarísimo. Espero que os haya molado el partidacho, chavales. De verdad, espero que os haya molado con esa K al revés que nos da nuestro querido juego. Y vamos a mirar a ver si dicen algo. Están ganando con un juego... Y todo empieza con Special K. Hombre, la duda ofende. Es 65%. Brutal, chaval. Brutal. En fin, lo dicho. Espero que os haya gustado el partido. Quedaos. Quedaos por aquí. Porque pronto, muy pronto, va a llegar el All Star. Y con ello, los premios. Con ello, bueno, los premios. Te quiero decir los concursos. Y a ver si llega algún premio también. En fin. Espero que os haya gustado el vídeo, como os decía. Muchas gracias por verlo. Y ya sabéis, a que espero que os haya dado amor forever. Adiós.